¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas del CSGO femenino en 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Tengo muchísimas ganas de ver de qué son capaces las chicas porque este año ha sido un gran año para ellas. El CSGO femenino ha avanzado mucho, más eventos, más dinero y por lo tanto aparecen jugadoras que son una auténtica bestialidad. Yo, por ejemplo, no os voy a engañar, no he seguido el CSGO femenino. Sí es cierto que conozco a muchas jugadoras de otros años que lo he visto, pero quiero ver con vosotros y quiero que compartamos cómo está el nivel, los clips que veamos, si nos sorprenden, si no, qué es lo que va a pasar el año que viene. Pero como digo, por ejemplo, jugadoras que se movieron a Valorant como Zad ahora quieren volver a Counter Strike porque ahora sí que reparten dinero. Porque hay que ser completamente honestos, el CSGO femenino no ha sido muy reconocido, las empresas no han apostado grandes cantidades en ello. Y por lo tanto, claro, las chicas a fin y al cabo se tenían que mojar la vida porque o ganabas todos los eventos o no rentabas. Os lo digo así, económicamente no rentabas hasta ese punto. Y por ejemplo, nosotras hemos tenido representación en el caso de España con Big Equipa, chicos y chicas, con, eh, tenemos a Aidy, bueno, Aidy ya no está en Big Equipa, si no me equivoco, a T7, que la conozco personalmente. Así que, eh, hemos tenido representación a Jenny, por supuesto. Bueno, T7, si no me equivoco, era portuguesa. Corregidme si no me equivoco, Jenny y a Aidy eran las españolas. Pero lo dicho, eh, un Big Equipa que sorprendió muchísimo, la verdad. Juraría que ese partido contra Black Dragon lo ganaron. Y si no me equivoco, fue esto en Valencia, ¿no? Juraría que esto fue en Valencia. Pero como digo, los premios han aumentado una absoluta barbaridad. Y aunque no estén rostros conocidos por ejemplo, Juliano, Mimicaela y compañía, hay otras chicas que sí se han quedado y que, oye, ahora es como que le viene lo bueno, vamos a ver si el año que viene se siga posando y por favor con source de dos la cosa cambia. Buena flash, muy bien. Vamos a ver el lado VP ahora. Situación complicada, dos para tres, hemos avanzado en el tiempo. Le doy el disparo. Aquí, claro, aquí no van a ser flip rápidos. Aquí, evidentemente, como no han habido tantos eventos, que por cierto, está ganando un diátero. Pero se le geré, si no me equivoco. Que son las americanas. Gran God, ¿no? Con menuda paliza. Se están metiendo las chicas de furia. Con una VP Gugnir, ¿eh? Vale, ahora jugando con la pared, tranquilísimamente. Tiene que ir a defusar. Y con la Glock. Menudo ace. Encima 14-0 y te plantan un ace. Bueno, se está descojonando la EVI, ¿no? Fijaros los brasileños, cabrón. Fijaros los brasileños, se les va la olla. Ya no estoy tan seguro de que esto sea... No, esto fue en Estados Unidos, recuerdo. Ahora sí caigo, esto fue en Estados Unidos. Esto fue... En el que reunieron a los dos mejores equipos de cada continente, si no recuerdo mal. Vale. Tesaurona juega como a tomar por culo, ¿no? Pero se la pela. Uno para cuatro. Qué bien. Molly. Sabe que le puede venir por cielo, por main. Otro fake. Y se la hace. Parece que está todo por culo con la sensación que me da, tío. A la jugada. Uno para cuatro que se ha guisado. Mindfree. Tío, hace mucho tiempo que no les veo en funcionamiento. Vamos a ver qué tal las chicas. Buah, esta jugada la he visto, tío. Esta jugada Scott. Ana es muy buena. Esta jugada, recuerdo que la comparaban hasta con simple. Esta jugada es loca, eh. Me parece que también se le va a hacer, míralo. Ahora, bueno, de todos los días. Vaya reacción, cabrón. Yo me hago esa jugada. Y me levanto. Me la he hecho de la pela. Esto, si no me equivoco, es Nigma Galaxy. Ese equipo europeo, si no recuerdo mal. Meje Vilga también. Sotra que lleva a la Tana jugando. Como mola la Tech N9ne, tío. Como mola la Tech N9ne. Es Scott, eh. Y por cierto, Mimi y Juliano, si no recuerdo mal. Son, y Petra, bueno, Petra, no lo sé. Mimi, Juliano y Petra tienen que ser. Son las únicas chicas que han ganado un major en CSGO. En el caso de femenino, por supuesto. Madre mía. Ahí está diciendo que acabo de hacer. Y un major en Valorant. Chicas, en muchísimo nivel. Que vamos a ver qué va a pasar con ellas. Si van a continuar. Claro, si han ganado un major, supongo que se mantendrán en el juego. Pero espero que CSGO puse por el femenino, tío. Es que CSGO justo ha empezado a posar cuando pasó lo del movimiento de Valorant. Porque antes apenas me parece que en los... miremos a Bania y también de entrenador. Una leyenda de CSGO español. Porque es una pena, pero nunca se ha realmente llegado a apostar. Y nunca he entendido el por qué. En plan... Os recuerdo que las chicas evidentemente pueden competir en cualquier competición, ¿vale? Porque todos los videojuegos si no me equivoco mal, todos los videojuegos son mixtos. O sea, que pueden competir tanto chicos como chicas. Es otra cosa que tenga las mismas oportunidades, o sea, que tenga más o menos dificultades. Eso ya es otra movida. Pero como que Valve nunca se ha interesado en el circuito femenino. No han hecho un major, por ejemplo, ni demás. Y oye, ahora al menos es él que está apostando por ello. Y eso va a hacer que... Primero que haya más chicas que se dediquen a ello. Y segundo que el nivel suba, por supuesto. Porque evidentemente echarán muchas más horas todas y querránse las mejores del mundo. Y vamos a ver si van apareciendo... Porque por ejemplo también en Rusia y cada una que juega... Brasil también... O sea, si te sé lo cual es el CSGO. Es religión absoluta. Es que sale... Bombazo. Sale bombazo. Pero que nos recomienda el caso por donde. Está intentando hacer el Lio el CT. Pero no le va a dar tiempo, creo, ¿no? Ah, no puede. Ella solita en sacos. Con la bandera portuguesa ahí. El generador sacando la bandera portuguesa de la nada, cabrón. Buena flash. Le permite puxar al generador. Uy, Bilga. Uno para cuatro y se casca dos con una granada. No es como la juega. Ella dice, me la juego a ese pick. Vale, he oído ya el salto. ¡Ay! Qué mal timing han tenido ellos. Justo ha oído el salto. La piba flipando, diciéndolo. ¿Cómo la han podido jugar tan mal, eh? Parece que está diciendo eso con la cara. Blanquetro le ha dado. Pues oye, un uno para cuatro. ¿Estás jugando fuera de la fombri? Yo me estoy flipando. Mira, el ratón donde se va. Estaba fuera de la fombri, el ratón. ¿Te imaginas que? No, no, la mesa va mejor que la fombri. Vale, tiene que retroceder. HSG, este equipo no le conozco. Tiene pinta de chino, ¿no? Por lo nombre, si a Ogu. Claro. Vale. Está reventada, no sé si lo sabe. Vale. Lo de Ana es una de las mejores del mundo con muchos más excelentes, tío. Muy bueno con el AWP. Hoy se le apela todo. Muy seria. Las afombrillas Baxi, que de hecho tengo una aquí, espacio no patrocinado. Son muy populares, eh. Las afombrillas se sacan a muchos jugadores. Se hicieron populares porque te enviaban como... Las juegas personalizadas con tu nombre, tu nick, lo que quieras. Y a raíz de ahí se han vuelto muy populares porque son buenas, evidentemente. O sea, que te pagan tu nombre, si son una puta mierda, no te sirven nada. Pero a partir de ahí, como digo, muchísimos jugadores y muchísimos eventos las veo y merecen la pena. Y tengo que reconocer lo que merecen la pena. Contra fombrillas de tela, que son las fin rugosas, son las que más me llaman la atención. No son desarrolladas, son rugosas. Pues chicos y chicas, esto ha sido lo que se ha visto en el CSGO femenino. Como veis, pocos eventos, pero de un grandísimo nivel. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, revete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.